Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos la siguiente integral, función exponencial y trigonométrica. Vamos a aplicar integración por partes, es decir, vamos a hacer u por b menos la integral de b por du. Primero, identificar el u, la función exponencial, lo derivamos de u de xs, de la exponencial es ella misma, por la derivada interna, es decir, la del exponente que es a. Paso 2, de b, la función trigonométrica, la integral del seno es el coseno negativo. Si hacemos u, bx, observemos lo siguiente, en este pedacito, u, bx, du de x, es igual a la constante, listo, entonces al reemplazarlo nos va a quedar seno de u, quien es de x, du sobre b, y aquí es donde sale, 1 sobre b, seno de u, du, ves, el 1 sobre b, de ahí sale, listo. Recordemos que la derivada del seno es el coseno, entonces la integral es menos coseno, listo. Muy bien, podemos eliminar este, ya sabemos que al integrar con este ángulo me da 1 sobre b, entonces tenemos la integral de b del seno, coseno de bx negativo, y por este ángulo ya es 1 sobre b más la constante de integración. Paso 3, reemplazamos la expresión de integración por partes, u, veanla acá, por b, pero b es esta expresión, entonces el menos lo puedo colocar acá, y este de una vez la paso a dividir, queda en esta posición abajo. Muy bien, menos b, toda esta expresión, la copiamos acá, por du, pero quien es du, despejamos acá, y se pasa a multiplicar, y me quedaría de esta forma. Muy bien, para mayor comprensión, digamos que este bloque lo llamamos m, menos este bloque de la integral, la llamamos n, menos por menos, da más, paso 4. Y el paso 5, vamos a dedicarnos a resolver solamente el bloque n. Entonces, a, sale la integral porque es constante, y b también, ¿sí? Y me quedaría la integral de esta expresión. Solamente que hicimos, ordenamos, colocamos, e, multiplicado por la función coseno. Paso 6, tenemos nuevamente integración por partes, u la exponencial, hay que derivar el u, pero le colocamos puntico, puntico, porque es la misma derivada, entonces no tiene sentido repetirla. Debe la función trigonométrica coseno, Entonces, sabemos que, la derivada del seno, es el coseno, del coseno, menos seno. Entonces, aquí nos va a quedar seno positivo, ¿sí? Seno positivo. Nos queda así. Muy bien. Ya sabemos que, al hacer u, el ángulo, nos quedaría de 1 sobre b, de esta forma. Muy bien. Paso número 7. Tenemos m, m más, ¿Quién es n? N es esta expresión, vea, a partido b, véalo acá, paso a paso. U, e a la x, por b, pero ¿quién es b? Es esta expresión. Aquí la teníamos con signo negativo, pero, es signo positivo. Tengámosla en cuenta. Muy bien. Menos, la integral de b. La integral de b, recordemos que este es positivo, por, de u. Pero, ¿quién es de u? Si lo despejamos de, de puntico, véalo acá, a, e a la x, por dx. Aquí lo tenemos. Muy bien. Aquí tenemos, m, más por más, da más, por este más, da más. Este es positivo. Aquí tenemos, más, por menos, da menos. Este, es negativo. ¿Sí? Ahora, ya multiplicamos esta primera parte. Aquí está. Vamos a multiplicar este, con, esta integral. A partido b, a partido b. Sale a la integral, se encuentra esta a, y quedaría a por a, a cuadrado. Sale esta b, constante, se encuentra con esta b, y quedaría b cuadrado. y me queda, esta integral. La ordenamos. ¿Bien? Y la función trigonométrica, diferencial. Muy bien. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? Digamos lo siguiente, dos rayitas, la integral, dos rayitas, la integral, la integral, que me dieron, es igual a la integral, que se obtuvo, en el desarrollo del ejercicio. Entonces, vamos a, liberar espacio, con cuidado, para, no borrar información, que necesitamos. Borremos esta, y borremos, esta aquí, porque si no, va a quedar muy larga. Entonces, digamos, lo siguiente, esperemos un momentico, como, armamos el rompecabezas aquí, vamos a, a pasar esta m, digámoslo aquí, paso nueve, paso nueve, ¿quién es m? Véalo aquí, menos, e a la x, partido b, coseno, de bx, el ángulo, este es m, ya, ya, ahora sí podemos borrar, ahora sí, podemos liberar, más espacio, para trabajar, más cómodamente, este es m, más, a, partido b cuadrado, e a la x, seno de bx, si este lo transponemos, nos quedaría positivo, al cuadrado, partido b cuadrado, y, copiamos esa integral, e a la x, seno de bx, por el diferencial de bx, muy bien, muy bien, ¿quién es esta? veanla acá, la pegamos acá, la integral, e a la x, seno de bx, por el diferencial, de x, porque, recuerda que ya dijimos, de que esta integral, es igual, a la que me dieron, ¿sí? igualamos esto, ¿cierto? si este lo transponemos, quedó positivo, entonces, ¿qué podemos decir? digamos lo siguiente, digamos lo siguiente, eh, saquemos factor común, e a la x, ¿quién más nos sirve de común? saquemos también el común, b, ¿sí? y nos quedaría así, el positivo, a, seno de bx, ¿sí? o, 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 o coloquémoslo, de esta manera, coloquémoslo también de esta manera, b al cuadrado, aquí, y me queda ahí, no, hagámoslo más bien, hagámoslo más bien, e a la x, b, saquemos el factor común así, de la otra forma también nos da, pero vamos a sacarlo de esta, a, seno de bx, muy bien, menos, coseno de bx, ¿sí? el seno estaba al cuadrado, entonces aquí le falta una b, para que me quede al cuadrado, ¿cierto? si desarrollamos este producto, llegamos a esta condición, ¿sí? si desarrollamos este producto, llegamos a esta condición, el primer término, muy bien, factor común, ¿quién? la integral, e a la x, seno, de bx, que es el ángulo, por el diferencial, que multiplica a, a cuadrado partido, b cuadrado, más uno, ¿sí? aquí saquemos, completemos la fracción, y vamos a decir lo siguiente, liberemos espacio, este es ejercicio, poquito extenso, pero, es, interesante, interesante la cuestión, entonces, digamos lo siguiente, digamos, bauticemos este, digamos, este es P, ¿sí? entonces, P, va a ser igual a quién, y bauticemos este, este es R, este es igual a R, y aquí que vamos a tener, el común denominador, b cuadrado, multiplicamos en cruz, a cuadrado, más, b cuadrado, ahora sí, liberemos más espacio, para que nos quede, bien claro el asunto, no nos vamos a embolatar, bueno, esto ya no lo puedo borrar, porque necesito apoyarme en este, entonces quedaría, de la siguiente manera, esta integral, está multiplicando este corchete, esta integral R, es la función original, ¿cierto? entonces, esta expresión, pasa a dividir, quedaría, quedaría, de la siguiente manera, P, ya tenemos que, volver, a la condición, del ejercicio, ¿sí? A partido B, seno de BX, menos, coseno de BX, muy bien, muy bien, muy bien, ¿sí? Este es P, véalo acá, podemos, eliminar este, ese es P, ahora, como este, ¿quién es? Este, este está, dividiendo, pasa a multiplicar, ¡ah! Velo, 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 vamos a pasarlo con otro color, para visualizarlo bien, B cuadrado, y este está multiplicando, pasa a dividir, al cuadrado, más B cuadrado, véalo aquí, tenemos, esta operación así, ¿igual a quién? A la integral, que me dieron, E a la AX, seno de BX, que es el ángulo, por el diferencial, ¿sí? Muy bien, liberemos espacio, ya estamos a punto de terminar, tenemos lo siguiente, cancelamos esta B, con una de acá, ¿cierto? Entonces, nos va a quedar, si, multiplicamos, esta expresión, por esta, solamente en, en B, para ver cómo se comporta este, entonces, vamos a decir lo siguiente, ojo con esto, E a la AX, conservémoslo ahí, y aquí, A cuadrado, más B cuadrado, conservémoslo como factor común, que nos va a quedar, esta B, se me va a cancelar con esta, ¿qué me queda aquí? A, seno de BX, menos, menos, aquí, ¿qué me queda? me queda una vez B, B, coseno, de BX, listo, ojo, más, la constante integración, importantísima, porque recuerde, que esta es una integral, indefinida, no tiene límites, de integración, entonces, como es indefinida, debe tener la constante, integración, integral, de E a la AX, seno de BX, por el diferencial, de X, solución, al modelo planteado, espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima, recuerde, resuelta, paso a paso.